Pec Guardiola, entrenador del Barcelona, trató de detener las constantes conjeturas sobre su futuro en el banquillo azulgrana en la víspera de la visita del cuadro catalán al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Y pidió que se espere a que haya novedades en cualquier sentido porque el asunto ya le resulta cansino. Un tema cansino. Además, Guardiola, que contará con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla entre los rojiblancos, explicó los motivos por los que ha dado descanso al brasileño Dani Alves. Llevaba muchos, muchos partidos y aprovechando que había esto, el partido del equipo que no podía jugar, de un parón también de tiempo, siempre he pensado que cuando lo pudiera hacer lo haría. Lo que pasa es que las circunstancias nunca me han permitido, pero cuando estos jugadores, muchos de los que participan por tema igual, coincide con un parón, tema de tarjetas, al eme que pueda les puede dar cuatro, cinco días. Después son muy buenos para ellos que dejen de ver sus compañeros, vuelven con mucho más, se dan cuenta de lo bonito que es poder entrenar cada día. Y decidí esto que se fuera con su gente, esto a pasear, a olvidarse del fútbol y por eso lo hice. El técnico barcelonista también señaló que sus jugadores pueden ver los partidos del Real Madrid o hacer cualquier otra cosa en su tiempo porque tienen libertad para ellos. Bueno, que hagan lo que quieran. Si quieren es ahora, me imagino que están en la habitación, si quieren descansar, descansan, si quieren ver el partido que lo vean. Tienen toda la libertad para... En el campo procuro darles también muchísima libertad, imagínate en sus vidas privadas, en sus momentos donde no están con nosotros. Solo les pedimos atención, que estén por la faena cuando se tiene que estar, lo demás tienen libertad, hacen lo que quieran. Guardiola también dio su opinión sobre el deseo de que decida lo que le haga feliz en cuanto a su situación contractual expresado por el portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Es muy inteligente, sabe lo mejor que le conviene a él. El preparador azulgrana ha convocado a 19 jugadores para el partido del Calderón.